Como dice el maestro Sin la técnica no hay nada Pero si no hay montuno Entrate pa' la valla Como dice el maestro Sin la técnica no hay nada Como dice el maestro Sin la técnica no hay nada Pero yo le correspondo Que si no hay son montuno Ya el sabor no hay ninguno Y échate ya ¡Verdad! ¡Ave María! ¡Échate pecarón! ¡Camarón! Tú sabes que para tocar montuno No hace falta papel ¡Salsa! Para tocar montuno No hace falta papel Ya mi cuero está sonando Yo digo que voy a morir Para tocar montuno No hace falta papel No, 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 no No hace falta papel No hace falta papel ¡Salsa de luz! No hace falta papel 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 No hace falta nada Ni papel, ni tinta ¡Oye la cena! ¡Venés! Para tocar montulo no hace falta frotar